Anaí, Pila Munga Paguasa Paipikangichi, Pulucate Centro Atskapagi Panicuna Listo Cacho, Listo Cacho, Pulucate Centro Ríos de Agua Viva Pulucate Centro, Listo Cantamos los tribus Si, Pami, Kunan Punja, Kakai Mantari Si, Nyanya, Ya Luz, Monapita, Suta Punja, Tigre Sumari Ya, Lili Si, Pami, Kunan Punja, Kakai Mantari Si, Nyanya, Ya Luz, Monapita, Suta Punja, Tigre Sumari Manacas, Paca, Suta Punja, Mari Manacas, Paca, Suta Punja, Mari Dius, Pasac, Tapito, Paso, Nyanya, Ja Amangas, Español, Paso, Nyanya, Ja Uyank, Si, Nyanya, Ya Amangas, Español, Paso, Nyanya, Ja Amangas, Español, Paso, Nyanya, Ja Porque Jehová es mi pastor, y nada me faltará, Dios me ayude, Dios me bendice. ¡Vaibibinga rispa! ¡Nyuka mamita, wati ukupi, wakangichari, uya rispa, maitariska, takapaspatari, wakanguji. ¡Vaibibinga rispa! Y un monapica, kuya mamita, tigrosa, maiki kifam, kuya iman, amawakas, pajukamañas, pasu yang nisa. Y un monapica, kuya mamita, tigrosa, maiki kifam, kuya iman, amawakas, pajukamañas, pasu yang nisa. ¡Vaibibinga rispa! Dios me ayuda. Dios me ayuda. 1 a 5 de enero de 2020 a partir de las 19 horas y adelante. Ningmi obra, la enseñanza bíblica de la palabra de Dios y gran lanzamiento de segundo trabajo en audio y video del Ministerio Las Doce Tribos y gran concierto de música cristiana. 1 a 5 de enero. Hay que una pajata en campaña y lanzamiento de segundo trabajo, Tianmi. Vamos con el tercer tema, por favor. Gloria a Dios, Cati, Alabanza y último canto. Listo, Salmista, Naipi, La Munga y Ríos de Agua Viva, Pulucate, Centro. Listas, hermanas. Pai Pikanichi, Príncipe de Paz, Intagoso. Pai Guit TV, Príncipe de Paz. Voy a ir con chica y tú andas. ¡Cantazo, dos de tribos! ¡Cantazo, dos de tribos! La Munga y Ríos de Agua Viva, Pulucate, Centro. La Munga y Ríos de Agua Viva, Pulucate, Centro de Agua Viva, Pulucate, Centro de Agua Viva, Pulucate, Centro de Agua Viva. Gracias, Pastor Abado. Hermana Emily Yungán, Río Bambapé. ¡Pague el reporte de Sintonía! La Munga y Ríos de Agua Viva, Pulucate, Centro 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 de Agua Viva. El gran lanzamiento 1 a 5 de enero 2020 Comunidad Yutuksha Kiki Kurata Soy Ami Que saludos Pastor Amado Miguel Ángel Cantón Durán Presente Yutkasaki Kulau Kas pangir Amaiyamapigas Samanyadir Yutkasaki Kulau Kas pangir Amaiyamapigas Samanyadir Baca Yutku Jutku 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 Mishim Amanyadir Baca Jutku 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 Koyang Diós Yutkasaki Kulau Aniat Mipi ¡Suscríbete al canal!